con música o sin música sin música descansen entonces él es el primer participante todo tuyo el escenario ay dios quien lo pisó a Chicago te vamos a dar otra oportunidad te vamos a dar otra oportunidad éste es el mejor plazo que tengas en tu ronco pecho vámonos ok hasta para acá regálame el aplauso va ganando vas ganando vas ganando eres el primero véngase por favor el segundo participante véngase por favor con música o sin música con música tú pídela con música con música con música Con eso, con eso, dice este, yo quería ver cómo la espía sabe eso, ¿verdad? Ahora sí, al último te vamos a dar certo otra vez, al último te vamos a dar certo otra vez, vente para acá por favor, regálemelo el aplauso para el segundo participante. Eso chiqueado, te trajiste a toda la familia, eso, vente para acá por favor, vente para acá el tercero, ¿lo quieres con músico o sin música? Con música, ¿cuál canción quieres? El son de la rabia, ¡vámonos recio! Con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, el aplauso para el participante número 3. Vente tú para acá, véndase usted para acá. Vamos a ver, ingeniero de sonido, el encargo que no lo vaya a frenar las bocinas, ese hombre, es el encargo. Vamos a ver, el participante Lalo, ¿lo quieres con músico o sin música? ¡Ay, Dios mío santo! Lo quiere con música y quiere la de Domingo Corrales. Para la gente, para la gente que no entendió, digo, hay chaparrita chiquita. Eso, a ver, vente, te vamos a dar otra oportunidad. Vente, vente, te vamos a dar otra oportunidad. Te vamos, es que es el primero, es el primero, no sabía cómo estaba el asunto y cómo estaba el rollo, pero le vamos a dar la oportunidad. Lo quiere sin música, ¿verdad? Ahora lo quiere con música. Ahora lo quiere, ¿qué canción quieres? El indio enamorado. Hermoso cariño, ¿no? Este hermoso cariño dice, que pasa que no lo trae la verdad. ¡Vámonos con el indio enamorado! ¡Vámonos! Con eso, con eso, con eso, con eso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque yo creo que ya se están acabando las tradiciones de los muacos. Le vamos a dar la oportunidad a un participante más que quiera venir y le quiero poner la muestra a estos cuatro. ¿Ustedes ya tienen ganado una cerveza? A ver, a ver, a ver, otro que no sea el jinete. Otro que no sea el jinete. ¡Vámonos! Vente para acá. A ver, ya llegaron dos más. Vengase para acá. Uno no trae aire y el otro trae de más. A ver, a ver, tú, a ver, vente el negro, vente el negro para acá. ¿Lo quieres con música o sin música? ¡Con música! ¡Vámonos, muchachos! ¡Tragos de amargo licor! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Aguándame! Lo vamos a hacer sin música porque no se está entendiendo el guaco. No sabemos si es guaco o alguien los pisó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! por favor sí y un poquito más participando vénese por favor para este lado, denle espacio, háganse un poquito más atrás porque va a agarrar mucho aire ese hombre ¡Vámonos sin lado! Señoras y señores, si ustedes quieren aventarse un poco como él, bailen con tacos al señor porque él lo nutre y tiene muchísima fuerza venganse para acá, venganse para acá, nos vamos a dar la oportunidad que te vayas por esta lado ¿Quieren aventarse otro? ¡Qué bueno con eso! A ver, ven para acá, ya te dimos tres chances, ya ya estuvo, a ver, sin música ¡Algo le dolió! ¡Haz un momento en el momento para acá por favor! ¡A ver Lalo, vete para acá por favor, es tu último guapo ¡Saca todo lo que traes dentro hermano! ¡No todo pues, no todo! ¡Eso! ¡Llegó el de las tortillas! ¡El participante número uno es el ganador! ¡El aplauso! ¡Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y medio con el del niño! ¡Dieciocho aplausos y medio! ¡Si usted decide que el participante número dos es el ganador, ¡el aplauso! ¡Ok! ¡Trajo porra! ¡Venganse para acá! ¡Si usted decide que el participante número tres es el ganador, ¡díganlo con el aplauso! ¡Ok! ¡Si usted decide que el participante número cuatro, no sé quién lo pisó, pero aquí está! ¡El aplauso! ¡Tu gente te respalda, chingados! ¡Si usted decide que el participante número cinco es el ganador, ¡el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, ya se está pensando acá, por favor! ¡Ven para acá! ¡Ven poquito para acá! ¡Ven poquito para acá! ¡Agarra! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡El pie derecho! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡Venga! ¿Para qué es el derecho? ¡Ok! ¡Sigue la izquierda y vende hasta afuera! ¡Que te vaya bien! ¡Ya acabas de perder! ¡Dos aplaudió! ¡Y la familia, chingados! ¡Si usted decide que el participante número seis es el ganador, ¡el aplauso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pedirle! ¡Si le pueden dar un refresco ayer de entrada, por favor! ¡Para que siga ganando vuelo! ¡Muchísimas gracias por participar! ¡Has quedado eliminado! ¡Ok! ¡Ya tenemos a los cuatro ganadores! ¡Venemos por el seis de cerveza! ¡Dejen como darlo los que nos han traído la empresa organizadora! ¡Y vamos a encargarle, por favor, que nos traigan otros dos seis de cerveza! ¡Son los que ahorita vemos quién los paga! ¡Si usted decide que el primer lugar sea este muchacho, ¡el aplauso! ¡A ver, los que ya gritaron para él, ahora no le griten a él! ¡El aplauso para ese hombre! ¡A ver que la familia, los divinos, eh, de Chicago! ¡Hasta para acá, por favor! ¡Entre ustedes están el tercero y cuarto lugar! ¡Puede tomar los seis de cerveza cada uno y retirarse del centro del ruedo, por favor! ¡Por favor! ¡Antes de que llegue otra cosa y los pisen y se avienten otro guapo igual! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Lo vamos a decidir otra vez! ¡Otro guapo para que se decida primero y segundo lugar! ¡Este se avienta el guapo así! ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Lo que me gusta es que tiene un suspiro al final! ¡Vámonos! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Tú qué piensas, que ganaste o perdiste? ¡Adiós! ¡No sabe cuánta línea! ¡No sabe todavía! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Están empatados! ¡No te creas, no te creas, no te creas! ¡Vamos a ver si nos pueden traer dos sectores de cerveza chelota amables! ¡Ok, ya viene por este lado! ¡Le vamos a entregar 500 pesos para que se lo chique de tacos con tacos el señor! ¡Venganse para acá, por favor! ¡Venganse para acá, por favor! ¡Venganse para acá, por favor! ¡Venganse tú también, Lalo! ¡Venganme! ¡Ya aprovechamos el espacio! ¡No! ¡Venganse para acá! ¡Vengan un bolso de cerveza! ¡Gracias por participar! ¡Muchas gracias por participar! ¡Venganme!